Hoy en día el buceo en México es una actividad que es no popular todavía, pero cada vez va teniendo mayor auge. El buceo en el mundo se empezó a desarrollar en los años 50, todos sabemos, por el capitán Jacques Cousteau, y de ahí las situaciones bélicas, que aunque parecería que no tienen que ver nada con esta actividad, pues son los que han proporcionado el dinero para que sigan desarrollando los equipos y cada vez la tecnología sea más alta. Y ahora los jóvenes tienen mayores oportunidades de desarrollar esta y otras muchas actividades. Se creía que era un deporte inseguro, extremo, y ahora es un deporte que es para todos. Pues de lo que se trata es de que empecemos a cuidar nuestro medio ambiente. Cada vez se va siendo más interesante el penetrar en el agua y personalmente vas buscando como más profundidad. Es una actividad que nos va a permitir estar más libre, conocer un poco más de nuestro planeta, y ayudar un poquito a la ecología recogiendo bolsas de plástico, todo lo que uno se encuentra que, bueno, es la época del plástico y tenemos que tratar de cuidar que no siga dañando a nuestro planeta.